¡Listos! ¡Listos! ¡Cierra! ¡Santra Bompérdiga! Altura 4'20 a 1 centímetro del récord nacional. Milena Agudero del departamento del Torino. Se inició la prueba 400 metros con bañas. Damas, entista Valeria Cabezas, dorsal número 100. Adelante en la prueba. Actual campeona olímpica de la juventud, Valeria Cabezas. Desde el departamento del valle. Primero lugar. Extraoficialmente, Valeria Cabezas del Valle. Dorsal número 100. 400 metros con bañas. Damas, final. Freddy Silva.